Gracias, señora presidenta. Moción de los socialistas de Sastrería, hecha por encargo y a medida. No se equivoque, señor Moreno, nos parece muy bien que se reúna con varias entidades, recoja reivindicaciones y luego presente una moción. De hecho, es lo que debería ser, escuchar a los ciudadanos y darles voz en este plenario. Lo que no es tan lícito y es bastante reprobable es que les mienta usted tan descaradamente. Señor Moreno, son ustedes los socios de Esquerra Republicana, son los que han regalado una legislatura aragonés, una legislatura que está más que caducada y que debería haber acabado el mismo día que rompió su alianza con Junts. Ustedes le regalaron el 2023 y le han regalado el 2024. Son ustedes, los socialistas, los que han aprobado en Cataluña la agenda política, la agenda social, la agenda sanitaria, la agenda de educación, la económica. Por lo que una moción reprobando a Esquerra Republicana no tiene ninguna credibilidad, porque son sus políticas. Vamos punto por punto. El Gobierno no está pagando las prestaciones económicas vinculadas a las residencias que deberían haberse empezado a recibir el 1 de noviembre del 2023. ¿Y han exigido al Gobierno que se ejecute este decreto para apoyar los presupuestos del 2024? ¿Está en los acuerdos de sus socios con Esquerra Republicana? No lo creo. El Gobierno ha sido capaz de actualizar el sistema informático de cálculo de prestaciones económicas vinculadas al nuevo decreto. Bueno, al parecer este punto ya no es válido. Calculadora actualizada. Lamentablemente han hecho falta casi 7.000 personas dependientes muertas en solo seis meses para que el Gobierno se actualizase. ¿Lo exigieron ustedes que recibiesen las prestaciones cuando firmaron los presupuestos del 2023? ¿Le importaba tanto que formaba parte de su acuerdo de Gobierno? No. Asegurar que al final de mes de abril todas las prestaciones económicas vinculadas sean actualizadas y los beneficiarios las hayan recibido. ¿Es uno de sus requisitos sine qua non para dar apoyo a los presupuestos del 2024? ¿Lo es? No. Parece que tampoco. Número cuatro. Equiparar la ratio de profesionales de atención directa, especialmente para los profesionales jerocultores, de forma que las ratios establecidas en el ámbito de gente mayor para los grados 2 de dependencia se incrementen hasta los establecidos en el grado 3. Aquí una reivindicación histórica. ¿Lo exigieron la Esquerra Republicana el año pasado como imposición para firmar los presupuestos del 2023? No, ni de lejos. Ni se acordaron de que existían jerocultores. ¿Lo han hecho este año para apoyar los presupuestos del 2024 y mantener aragonés un año más al frente de la Generalitat, destrozando Cataluña? No, ¿verdad? Como no lo va a hacer usted, señor Moreno, ya se lo digo yo, a todas esas entidades y a todas esas personas a las que han intentado enrolar en su mentira? Los socialistas pueden hacer que se cobren las prestaciones y las ayudas mañana. Los socialistas pueden hacer que se construyan las residencias este mes. Y los socialistas pueden hacer que se reduzcan las listas de espera de dependencia empezando hoy. Porque si no, no hubiesen dado apoyo a los presupuestos de Esquerra Republicana. Si les han mentido tanto, ¿por qué han dado apoyo este año otra vez a los presupuestos de Esquerra Republicana? ¿Por qué? Porque no les interesaba, no les interesaba absolutamente nada. Solo de ustedes depende que aragonés continúe esta legislatura. Basta con exigirlo a Esquerra Republicana como moneda de cambio para firmar los presupuestos del 2024. Igual que lo podrían haber hecho el año pasado y no lo hicieron porque no les interesaba o cambiaron de opinión como su jefe, nunca se sabe. ¿Saben lo que sí entró en el pacto del PSC y de Esquerra Republicana para aprobar los presupuestos del año pasado? La repartición de puestos del síndic de Greulles. Eso sí que entró. También la repartición de puestos de la sindicatura de cuentas. Y también la del CAC, con sueldazos de más de 100.000 euros. Eso es en lo que estaban ustedes. Así que las entidades, los interesados, las organizaciones con las que se han reunido, que pierdan toda esperanza de encontrar cualquier tipo de ayuda en los socialistas. Los socialistas les mienten. Es algo que llevan haciendo desde el origen de su partido. Lamentablemente, mentir es lo menos malo que el Partido Socialista carga sus espaldas. En resumen, que esta moción, hecha medida para arrastrar unos cuantos votos, los de todas esas entidades, es completamente mentira, señor Moreno. Gracias.